Una bala perdida ha acabado con la vida de una joven madre cuando ella viajaba en una combi con su bebé de dos años. Los vecinos aseguran que esta balacera fue producto del enfrentamiento entre dos bandas rivales. Una bala perdida acabó con la vida de una madre de apenas 19 años cuando viajaba junto a su pequeña hija de dos años en una combi. El terror se apoderó de los vecinos comerciantes y hasta del mismo conductor al percatarse que la pasajera quedó muerta en la parte trasera del vehículo. Y hoy día a la hora que ha habido la balacera, ¿estaba policía por acá o no? No, no estaba. ¿Aprovecharon que no estaban? Aprovecharon. ¿Por dónde se fueron? ¿Sacaron la vuelta? Para abajo. O sea, acá para abajo. Hay salidas. Ah, para salidas. Ellos buscan sus salidas. Para acá, para allá, para allá. ¿Y sabes cuántos balazos fueron? Tres balazos. Tres balazos nomás. La joven madre fue identificada como Diana Abrego. Según los vecinos, se trató de un enfrentamiento entre dos bandas rivales en la cuadra 3 de Huáscar a las 3 de la tarde. Ante lo cual, la combi que estaba cerca al lugar, escapa a toda velocidad en dirección a su paradero, sin percatarse que una de las balas había impactado en el vehículo. Este impacto de bala, justamente, es el que habría ingresado al vehículo desde esta parte, desde el lado derecho de la combi. Ingresa, y aquí podemos ver la marca también, y finalmente impacta contra esta mujer. Solo minutos después, bajaron todos los pasajeros del vehículo, menos la madre y su hija. La combi llega hasta su paradero, en el 10 de Canto Grande, y es en este lugar donde se percatan que la mujer permanecía sin vida al interior de este vehículo. Pese a la llegada de un patrullero al lugar de la balacera, no se pudo localizar a los responsables. La gente le indicaba al patrullero que para allá, para allá lo decían, al patrullero, y él sí puede para allá, pero creo que ya no lo habrá alcanzado. Ya no, como era solo, y lo correte a uno, nosotros creo que escaparon para el otro. Los vecinos aseguran que esta zona ha sido tomada por la delincuencia, y que es casi a diario que se produzcan las balaceras. ¿Qué siempre ocurre? ¿Todo esto a los días? ¿Todo el año? La mañana, tarde y noche. ¿Siempre ocurre? ¿Y la policía por acá, por la zona? No hay. Viene, se toma foto y se va. Acá la policía está, cinco o seis policías, siete, y en el lugar las policías matan igual. Pese a la presencia policial, los delitos continúan por aquí. Claro, pero a la hora que se van a la policía, ya hay lo que hacen cosas. Los policías rondan por acá, no suben más arriba. La combi fue trasladada a la comisaría Santa Elizabeth, donde se vienen realizando las investigaciones. Esta joven madre es una víctima más que se suma a una larga lista de personas que han perdido la vida a causa de la delincuencia en el Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!